Sabemos que en el fútbol femenil argentino hay poco apoyo en la liga femenil, pero las jugadoras no se quedan con los brazos cruzados y quieren seguir cumpliendo su sueño. Tal es el caso de una de las mejores mediocampistas de la selección de Argentina, Mariana La Roquette, que ha jugado en Chile y actualmente juega en Noruega. A continuación la historia de vida futbolística de Mariana La Roquette. Mariana Valeria La Roquette, nació en Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina el 24 de octubre de 1992. Es una futbolista argentina y se desempeña como mediocampista. Empezó a jugar fútbol en la calle cuando tenía 6 años y pateaba el balón con los vecinos. A veces ella iba a jugar a la casa de su abuelo, que fue arquero de San Lorenzo, así que le vino como anillo al dedo porque él atajaba y ella pateaba. Eso era en Castelar, en la calle Abogado, era la única que jugaba en ese momento, entre muchos varones. Había como 25 equipos formados y era ella la única chica jugando. La Roquette tuvo que cambiar muchas veces de equipo porque año tras año iban poniendo más complicaciones a ella. No querían equipos mixtos, una mujer tampoco. Había lugares en los que se dejaba una mujer o dos por equipo, pero no más. Ella siempre quería jugar, así que su papá se encargó de llevarla de un lado para el otro. En el 2007 comenzó a representar a la selección nacional de Argentina, cuando con 14 años fue convocada para integrar el plantel sub-17. A los 16 años comenzó a jugar en la sub-20 y participó en los mundiales de la categoría Chile sub-20-2008 y Japón sub-20-2012. En primera división Argentina comenzó su carrera en River Plate, club en el que jugó entre el 2010 y 2015. Contenta y orgullosa de representar a un club grande como es River. Con la selección mayor de Argentina, fue parte del equipo campeón en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014 y disputó los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 con la selección argentina. Jugó la Copa América de Ecuador 2014 y se colgó la medalla de bronce en la Copa América de Chile 2018 y el repechaje en el que Argentina consiguió la clasificación a la Copa Mundial Femenil de Francia 2019. Conseguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, siendo la goleadora del torneo con cinco tantos. Tras ello tuvo su primera experiencia internacional en la Universidad de Chile durante la temporada 2016-2017, en la primera división donde fue campeona del torneo Apertura 2016. En el 2017 volvió a Argentina para jugar en Guayurquiza. En su primera temporada levantó el título y fue la goleadora del torneo anotando 45 goles. Este título clasificó a la Guayurquiza a la Copa Libertadores Femenina 2018. El 19 de octubre de 2019, en la mencionada goleada 6-0 Almajes de Perú, la Roquette convirtió su gol número 100 para el Guayurquiza, hecho que le valió el reconocimiento en febrero de 2020. En agosto de este año 2020, la Roquette fue fichada por el club League Football Teamer, de la top serie de Noruega. Sus logros en el fútbol son gracias a sus goles, y es que Mariana de Roquette lleva 300 goles en general como futbolista profesional. Ahí mejor eso, cuando ataca por la izquierda Vanini, Vanini que se apoya muy bien por Bonsegundo, Bonsegundo que se quita la marca de Jaén, pelota al medio, está solo la Roquette, solo para el primero, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡De Argentina! ¡Mariana, Mariana la Roquette, camiseta número 19, otra vez sola, su lista estaba en el área, la habilitaron desde la izquierda después de una gran jugada, y solo tuvo que enganchar. Otro dato más de Mariana, su futbolista favorita es la estadounidense Toby Hitt. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y de compartirla en tus redes sociales.